Hello hello my friends en el vídeo de hoy hablaremos sobre el lanzamiento de la nueva controladora de pioner de dj 800 toda la información ha sido tomada y capturada desde la página oficial de pioner dj ahí encontramos las diferentes controladoras que ella tiene en el mercado hasta el momento y pues los demás productos para dj que también ellos ofertan como son las mezcladoras los de bueno toda esta cantidad de productos que tienen hasta el software record box en la página exclusiva para esta controladora encontramos alguna información relevante importante que es la que vamos a analizar en el día de hoy vamos a ver cuál es el objetivo de esta controladora que es lo que busca de pronto pioner dj con esta controladora y si vale la pena o no vale la pena listo entonces como primero vamos a arrancar por analizar la nueva familia de pioner dj recordemos de que hace unos pocos años pioner no tenía su propia línea vendía los equipos en esta rama de las controladoras hacer a todo dj aún lo sigue haciendo pero después de que arrancó su inicio con el desarrollo de record box para las controladoras porque ya tenía record box para las cj las unidades profesionales quisieron incursionar también en la parte del software y empezaron a crear controladoras para este software para record box entonces cabe anotar de que la dj 800 viene con una licencia de record box para ser usada por record box por el momento todavía no hay compatibilidad que va a ser usada con serato con tractor con virtual con pc dj bueno pero por el momento record box van ir con una licencia y ya veremos en el futuro quienes más de pronto sacan mapping o compatibilidades para esta controladora esto retomando nuevamente anteriormente fijémonos que por lo menos en la línea controladoras ellos tenían cuatro niveles era la entrada la móvil semiprofesional y profesional entrada móvil semiprofesional y profesional listo entonces en la entrada encontrábamos vamos a ver si aparece por acá encontramos la dj sb listo cuando es s es de cerato y cuando es r es de record box listo te encontramos la sb después encontramos la sb y después encontramos la sb listo esta misma gama cuando salió record box él la tomó y creó su familia para la de entonces encontramos la sb listo esta por acá rv 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 no la veo bueno está la rv está la rr la rv 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 r listo después no sé si por diferenciarse un poco más de la línea de cerato entonces ellos sacaron los dj arrancaron con la dj 400 y quisieron darle otro otra visualización otra forma de ordenar los elementos dentro de la controladora y tomaron referencia de su línea profesional listo después de eso salió la dj 1000 que es como el top y ahora sale la dj 800 que es como el intermedio hasta el momento hay estas tres líneas después de tener cuatro líneas entonces esta es precisamente de entrada para djs móviles y ya para djs que necesiten como dejar más estático del controlador porque pues va a ser un poquito más grande más pesada y va a ser con un film más profesional listo ya vamos a ver y hablar un poquito más de las diferencias que estos equipos tienen para que puedan ustedes tomar una decisión de inversión porque el dinero que valen estas controladoras yo sé que no lo regalan en la vuelta a la esquina listo entonces siempre es importante analizar varios aspectos y decidir dónde se va a invertir el dinero o la plata entonces como el vídeo y es de la dj 800 vamos a arrancar a analizar la listo aquí nos viene un vídeo de introducción que no lo voy a colocar vamos a ver en visión general y vamos a empezar a analizar yo sé que muchos de ustedes a esta altura ya conocen la dj 400 y la dj 1000 listo pero si no saben sobre estas controladoras por favor en los comentarios con sus like me dicen oiga queremos que haga un vídeo sobre estas otras controladoras y yo con mucho gusto estaré haciendo un vídeo sobre estas controladoras pero la noticia es el lanzamiento de la dj 800 que es esta muchacha la que tenemos acá esta controladora nos dice lleva tu actuación a cualquier lugar entonces ahí hacen referencia a que va a ser más fácil de llevar un poquito más liviano que la dj 1000 y va a poder ser usada en fiestas en en clubes en eventos y usted va a poder llevarla a cualquier lado y listo características claves que tiene esta controladora entonces vamos a ver compacto y portátil pues ya por ser un poco más reducida que la dejó también pues va a ser un poquito más llevable más portable a cualquier parte es 1.3 kilos más liviano que la dejó también no es que pese 1.3 es que es 1.3 kilos más liviano que la dejó también sin embargo pues la construcción de todas estas controladoras de pioner siempre es muy buena y siempre utilizan materiales de muy 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 buena calidad 2 pantalla de jock entonces igual que la dejó también era la pantallita de esto es una pantallita lcd a color en la cual se ve varia información como los vp en los hub q la posición de reproducción puntos de bucle pero toda esta información que también la era de la dej mil también tenemos un reproductor retro alimentación disfrute tranquilamente cuando entregue el micrófono a los oradores o invitados la función de reductor de comentarios en record box dj tendrá y reducirá instantáneamente el sonido de audio de los comentarios del micrófono para que pueda mantener el control total del audio entonces debe ser como una disminución de ruido una tecnología que están desarrollando parecida de pronto a lo que tienen los computadores que en los micrófonos algunos dicen le activamos estos tres plugin para aumentar el bajo para disminuir el ruido para tal cosa entonces esta es una nueva herramienta algo nuevo que no lo tiene ninguna otra que lo está implementando en la dej 800 para cuando conecte los micrófonos disminuir ese ruido de ambiente y solamente se escuche más fiel la voz de la persona que lo tiene en las manos el micrófono listo también diseño estilo club entonces ellos pues intentan como a remedar o asimilar el diseño de la mezcladora y de los de en las en los botones y en los en las posiciones de los botones dentro de la controladoras algo a resaltar que veo acá es que por lo menos en la dej 1000 si se fijan en los botones de way play trae los aritos naranja y verde en esta no trae los botones igual que la sx o sr características del mezclador de audio utilice la dej como un mezclador para controlar el volumen del audio de un dispositivo externo incluso cuando lo esté usando por su cuenta ajustando los ajustes los deslizadores del canal y los ecualizadores y cuando esté conectado a record box dj también puede usar los son color efectos y los bed efectos entonces aquí en esta parte hay algo muy clave de que el mezclador no es independiente como lo era o como lo es la dejó 800 que usted puede utilizar el mezclador independiente efectos y todo para poder usted utilizar los efectos debe ser mediante record box porque si lo utiliza como una mezcladora externa lo único que va a poder controlar dominar de pronto es la ecualización y los volúmenes listo la parte de efectos no es para usar sin embargo están ahí en la parte media en la parte del mezclador pero solamente se podrá usar con record box dj esto entonces otra cosa muy buena el ajuste que es la sensibilidad para poder hacer scratch la dureza del plato lo heredo los bit color efectos que son en esta ocasión creo que 14 14 bit effects las almohadillas pues 8 almohadillas en cada plato 16 por todas y conecta y reproduce entonces es fácil de conectar al equipo plan play y poner a andar trae también record box dbs para poder con conectar algunos platos con código en hilo pero se necesita comprar la licencia o el plugin por aparte listo trae el cambio de claves en la página de los pad y trae para poder acceder a más páginas de hotq aquí en esta última sección bueno entonces vamos a seguir analizando lo bueno es para automática software incluido record box control dbs lo trae digamos que trae el hardware pero debe comprar la licencia lo que estamos hablando acá los requisitos del sistema para que este controlador funcione muy muy bien es mac osmo salve maux sierra o maux sierra actualidad la última actualización en windows windows 10 windows 8.1 o windows 7 pero con el último service pack listo que incluye la caja pues la controladora el adaptador de corriente cable de alimentación el cable usb para conectar al computador guía inicio rápido y tarjeta de licencia de record box dj vamos a ver vídeo imágenes vamos a analizar un poquito entonces vamos a ampliar esta imagen a ver que me muestra ok la verdad que a plena vista uno diría oiga si es muy parecida pero hay muchos rasgos que no no sé si de pronto por la sensación aquí el mezclador que se ve de dos canales ya automáticamente cambia demasiado aquí las los aritos de luz tampoco los tiene hay varios botones que no tiene pues obvio hay que reducir funcionalidades para poder reducir un poco costos pero vamos a ver si vale la pena o no vale la pena listo entonces tenemos aquí la parte de los loop tenemos el el jog ajust tenemos la parte del master tempo jefe que decir tenemos el bizim tenemos la tecla chip para otras funciones para movernos dentro del track el slip y el vinil, el slip reverse, activar el quantize, el queue loop, la memoria, bueno rar, su está igual, hace falta algunas funciones y los pad, cuatro pad con doble función con el chip, listo, tenemos los son color effects y los beat effects, acá tenemos la administración de los micrófonos, el prendido, el apagado, tenemos el volumen del micrófono 1, el volumen del micrófono 2 y tenemos una pequeña ecualización de brillos y bajos, entonces si queremos aumentar brillos, disminuir brillos, aumentar bajo, disminuir bajo, también tenemos un volumen para una entrada auxiliar, vamos a ver ahorita si la trae o algún de estos dos canales se convierte en entrada auxiliar, los son color effects y el volumen de él, los audífonos y el volumen de la mezcla para los audífonos, trae el crossfader, no es el crossfader que encontramos en la DJ 1000 que es para scratching, o sea especializado con garantía de, no me acuerdo ahorita cuantos es crashing, este es uno con unicorriente normal, listo, la parte de ecualización, ganancia, la parte de navegación, cargar las canciones y acá encontramos el suite para la línea de entrada para el deck 3 y el deck 1, entonces con esta controladora podemos manejar hasta 4 decks pero dentro del programa recordbox, listo, entrada deck 2, deck 4 y fono, entonces la entrada de atrás para regresar para regresar para ver, bueno, estos ya son comandos que ya conocemos aquí encontramos el volumen master el de el de la cabina, el boot master o boot level el tablerito de los bit effects los bf botón de tab para calcular la velocidad los los bf que él trae a que canal se va a colocar este bf, si al 1, al 2 al 3 o al 4 o al master o al sampler el nivel y la activación del bit effects entonces creo que eso es todo la construcción de este joc es igual a la de la sx o rx simplemente que la pantalla del centro es la pantallita lc pero el táctil el feeling es igual que la de sx muy diferente a la de j1000 que hereda totalmente el feeling de las mesas profesionales de pioneer listo vamos a ver que más podemos encontrar por acá a el el pitch creo que tiene una dimensión de 10 centímetros es bastante grande y se adapta para poder hacer el hacer la el cuadre de las canciones manualmente cuando son muy pequeños pues es muy difícil pero este es bastante grande entonces creo que es una buena característica vamos a ver la parte de atrás las conexiones listo entonces encontramos la conexión de energía 12 voltios el botón de encendido apagado las entradas para el boot o sea la cabina de donde uno recibe el sonido para poder mezclar encontramos el master xlr y rca estas entradas son las trs que son de 6.3 milímetros listo encontramos el acceso a tierra o para colocar el cablecito a tierra para que si en nuestra localidad en nuestros sitios falla mucho la luz pues esto va a ayudar a botar todos esos picos a la tierra y que no se dañe nuestro equipo aquí encontramos la entrada line o phone en rca para los dos canales listo y encontramos un sheet que me va a decir si es line o phone encontramos también el micrófono 1 y el micrófono 2 con un volumen de entrada entonces nos va a permitir aumentar o disminuir también desde aquí para que no entre la señal tan saturada o si viene muy bajita pues poder elevarla desde la entrada y la entrada auxiliar que también nos trae un sheet donde nos dice que hay una ganancia de cero o sea entra normal o si queremos colocarle 12 decibeles entonces aumenta la señal donde conectamos el cable USB a nuestro computador y aquí es para el candadito o colocar la guaya para que si lo dejamos en un sitio no roben esta controladora listo eso es igual que los portátiles que también traen este tipo de llaves entonces yo creo que vamos a ver si esta se ve por delante la vista vamos a ver si aquí adelante trae algo en especial solamente trae para conectar los audífonos ya sean jack o mini jack el logotipo de recordbox y el logotipo de pioner dj listo ahora vamos a hablar de precios esta controladora va a entrar al mercado con un costo de yo lo tenía por aquí anotado de una fuente que estuvimos leyendo aproximadamente 899 dólares o sea 900 dólares como quien dice y la que sigue vamos a ver acá la dj1000 tiene un costo de 1199 o sea 1200 dólares aproximadamente son 300 dólares de diferencia listo la anterior la de entrada es 249 o sea que son aproximadamente 600 y algo de dólares de diferencia esta es la de entrada la móvil y la profesional hasta el momento no sabemos si de pronto pioner vaya a sacar otra más para completar la familia pero creo que por el momento van a ser estas tres listo esta es muy copiada o muy parecida a las funciones que hace la SR de Cerato y cuánto vale la SR de Cerato tiene aproximadamente la última versión SR2 699 o sea son 200 dólares menos cumplen casi la misma función es simplemente que esta es con Cerato la otra es con Recordbox pero las dos son mezcladores de dos platos dos caneles aquí físicos pero con el software usted puede manejar hasta cuatro decks trae también los pads efectos bueno ya es más hacia Cerato la compatibilidad o la forma de trabajar que la de RJ800 que es más a Recordbox pero por 200 dólares ya sería cuestión de cada quien si quiere comprarla o no para mí en mi gusto yo no pagaría 200 dólares más y por si quiero pagar un poquito más me llevaría la la SX3 por 200 dólares más me estaría llevando una controladora profesional más grande de cuatro canales con mejores características que la la de RJ800 que pena entonces uno de los factores muy importantes siempre que vamos a hacer una compra es la inversión y la funcionalidad esta máquina la SR2 me va a hacer lo mismo que la DDJ800 y va a costar menos y es de la misma empresa de Pioneer o sea es la misma calidad simplemente que el software es diferente ustedes saben que Cerato es un software muy pero muy bueno recordbox también es muy muy bueno pero ya es gusto de cada quien yo me iría por esta esperemos saber qué dice el mercado esto también influye mucho la parte de mercadeo la parte de publicidad y Pioneer lo ha sabido hacer durante muchos años entonces hay que esperar un tiempo a ver cómo van las ventas pero en cuestión de características yo me quedaría con esta bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye chau